El canal comunitario TV San Jorge cuenta en la actualidad con estudiantes que realizan sus prácticas universitarias en diferentes roles del canal comunitario para así acrecentar el trabajo televisivo. Mi proceso de realización de prácticas en el canal comunitario TV San Jorge ha sido muy satisfactorio. He aprendido a mejorar mis habilidades en la parte de comunicación, que es la carrera que estudio, y también he fortalecido mi parte de redacción de escritura, pues ya que colaboro de vez en cuando con notas para el informativo y también me desempeño realizando varias notas para el Magazine Sala 20. Me dedico a creador de contenidos, editor, entonces básicamente mi trabajo es como en la parte de diseño audiovisual, el motion graphics, hacer como animaciones. Básicamente estoy en este momento trabajando en lo que es la publicidad, he montado algunos comerciales que salen en el canal, pero mi labor como diseñador se ha llevado más que todo al canal 99, que el canal 99 es un canal dedicado solamente a la publicidad. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, estaba trabajando en una animación que eso se va a transmitir por televisión, generalmente los clientes pues piden un mensaje y pues como para que no se vea como tan simple en la pantalla una imagen solamente, sino algo pues con animación. Ambos estudiantes manifestaron que llegaron al canal comunitario por el crecimiento de Seguir Aprendiendo y el nombre que lleva TV San Jorge como casa de formación. Pensé en la gran escuela que es el canal comunitario TV San Jorge, porque probablemente fuera de Ocaña uno sí puede encontrar otros medios, pero no nos van a dar las mismas posibilidades de aprender y la misma confianza, el clima laboral que se maneja también es excelente. Yo soy estudiante de diseño gráfico y pues busqué aquí el canal TV San Jorge porque me pareció un espacio en donde yo puedo realmente explotar mis habilidades en el área laboral que más me gusta, que son las partes del motion graphics, la animación y pues el diseño publicitario. Entonces, pues la verdad estoy muy contento de que me hubieran aceptado aquí. Un proceso que será de mucho crecimiento para los practicantes que están a las puertas de su graduación y que se han formado en nuestro canal comunitario.